Esto es La Palabra en Vos. Te saluda el Padre Marcelo Copetti, jesuita, sacerdote del Arquidiócesis de Montevideo, en Uruguay. Meditamos hoy el Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículos 21 al 33 y 36 al 38. Dice así. En aquel tiempo Jesús, profundamente conmovido, dijo, Les aseguro que uno de ustedes me va a entregar. Los discípulos se miraron unos a otros perplejos por no saber de quién lo decía. Uno de ellos, al que Jesús tanto amaba, estaba a la mesa a su derecha. Simón Pedro le hizo señas para que averiguase por quién lo decía. Entonces él, apoyándose en el pecho de Jesús, le preguntó, Señor, ¿quién es? Le contestó Jesús, Aquel a quien yo le dé este trozo de pan untado. Y untando el pan, se lo dio a Judas. Hijo de Simón, el Iscariote. Detrás del pan, entró en el Satanás. Entonces Jesús le dijo, Lo que tienes que hacer, hazlo enseguida. Ninguno de los comensales entendió a qué se refería. Como Judas guardaba la bolsa, algunos suponían que Jesús le encargaba comprar lo necesario para la fiesta, o dar algo a los pobres. Judas, después de tomar el pan, salió inmediatamente. Era de noche. Cuando salió, dijo Jesús, Ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo. Pronto lo glorificará. Simón Pedro le dijo, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, A donde yo voy, no me puedes acompañar ahora. Me acompañarás más tarde. Pedro replicó, Señor, ¿por qué no puedo acompañarte ahora? Daré mi vida por ti. Jesús le contestó, ¿con qué darás tu vida por mí? Te aseguro que no cantará el gallo antes de que me hayas negado tres veces. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muchas veces tenemos una imagen edulcorada de la última cena. El arte, sobre todo la pintura, a través de los siglos, nos muestra a Jesús rodeado de sus discípulos, celebrando la Pascua. Pero esa cena, sabemos que no es una cena más. Jesús sabía que no era una cena más. Jesús sabía que era la última que iba a poder celebrar con sus amigos. Y allí está Judas, que es quien lo va a entregar. Y está también Pedro, a quien Jesús le dice que antes de que cante el gallo, lo habrá negado tres veces. Jesús anuncia la traición de uno de ellos, y seguramente genera, entre todos sus discípulos, desconcierto, sospechas, dudas, miradas que se cruzan, preguntándose, bueno, ¿quién será? Y el clima, seguramente es un clima de mucha tensión. Es un clima intenso que difícilmente han podido transmitir los artistas en sus obras a lo largo del tiempo. ¿Y qué es lo que hace Jesús en medio de esta situación? Jesús anticipa su propia muerte e instituye la Eucaristía. Transforma su propia muerte en una ofrenda de amor extremo. Ese gesto de generosidad, ese gesto de entrega, en definitiva ese gesto de amor, transforma esa situación de ruptura, de dolor, en una situación de comunión. Y nosotros, en nuestra vida, somos conscientes que también muchas veces presenciamos, vivimos situaciones parecidas a esa última cena. Hay tensión, hay dolor, hay cosas que cuesta expresar y poner en palabras. Muchas veces en nuestras familias o en nuestras comunidades hay heridas abiertas que no han podido cicatrizar. Hay rencores, hay ofensas que cuesta reparar, hay ofensas que cuesta perdonar. Y eso entonces cuando tú, yo o cualquiera de nosotros estamos llamados a ser signo de la presencia del amor y de la misericordia de Dios siguiendo el ejemplo de Jesús. La Eucaristía te dará siempre las fuerzas necesarias, las fuerzas que necesites para transformar en tu vida esas situaciones adversas, oscuras, en una oportunidad para que se manifieste el amor de Dios. En una oportunidad para que hagamos presente y creíble el amor de Dios. Vamos a pedirle entonces al Señor que te regale a ti, que me regale a mí, que nos regale a todos esa gracia de poder ser siempre testigos de esa presencia del amor de Dios. Y que Dios te bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Vamos juntos con gran alegría al regalo que va nuestro Dios. ¡Acerguémonos al pan de vida, abriendo el corazón! ¡Acerguémonos al pan de vida, abriendo el corazón! ¡Acerguémonos al pan de vida, abriendo el corazón! Que vengas a mí, el Señor, ante el cielo, que bajó para la vida del mundo, ante el cielo, es Jesús quien se da por amor. Ante el cielo, la semilla que dio mucho fruto, ante el cielo, tanos siempre el Señor de este pan. Amén. 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 Amén.